Escucharnos, de verdad que chimba de parche, gracias a la parcerita que siempre hace unos parches re sabrosos Y pues nada, este es el último tema, este es el tema más punkyadito que tenemos Estas son las cadenas muchachos, rompamos siempre, rompamos las cadenas, no nos quedemos en ellas ¡Y bueno! ¡Gracias por ver el video! La vida y la fe 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 La vida y la fe